Bueno, nosotros ya solicitamos formalmente a la Cámara de Diputados una investigación sobre este asunto. Yo envié un escrito, a ver si no lo tengo ahí, en su momento, para que la Cámara de Diputados interviniera, porque la auditoría depende de la Cámara de Diputados. Entonces, que se hiciera la investigación, que se informara y que se tomaran medidas. Yo creo que la Cámara de Diputados está haciendo esa investigación. Lo que recuerdo es que hicieron un cálculo en el caso del aeropuerto de que había costado la cancelación, creo que 330 mil millones. Y de acuerdo a la auditoría que ellos mismos hicieron, el costo de la cancelación fue de 111 mil millones, o sea, le agregaron como 200 mil millones. Por eso fue todo un escándalo. Si se tratara de presentar denuncias acusando a nuestros adversarios, a la prensa conservadora, de daño moral, imagínense cuánto estaríamos recibiendo, ¿no? Pero no es eso, porque lo que queremos es que se hable con la verdad. Presidente, sí, se está haciendo la investigación. No tengo más conocimiento. Realmente la auditoría especial no se desiste de lo que él presentó, pese a estos comentarios y reconocimientos de que hubo un error. Habla de que hubo diferencias metodológicas. Insiste en esto, hasta donde sabemos no hay una cifra nueva que hayan dado, alguna corrección. ¿Qué opina usted de esto? ¿Va por buen camino este análisis, esta investigación? Yo espero que sí, porque es muy obvio, no pueden equivocarse de tal manera. Estamos hablando de 200 mil millones de pesos. Si fuesen 10 millones la diferencia, 15, 20, 50, pero son 200 mil. Además, no es cierto lo que ellos sostuvieron y lo que difundieron los medios. ¿Fue un error o hubo la intención de dañar al gobierno? Y por eso toda la campaña. Bueno, entonces vamos a esperar el resultado, que la Cámara haga la investigación.